Los sudafricanos conmemoraron este lunes los 28 años desde que el expresidente Nelson Mandela fue liberado de prisión después de haber pasado 27 años tras las rejas por oponerse al mandato de apartheid en la nación. Mandela estuvo encarcelado durante 27 años por oponerse al apartheid que gobernaba en aquel entonces. Fue liberado en 1990 de las prisiones en las Islas Robes antes de ser elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. El expresidente, que murió en diciembre de 2013 a la edad de 95 años, predicó reconciliación y perdón entre sudafricanos de diferentes razas. Lideró su país con respeto e integridad antes de retirarse después de un periodo en el cargo. Fue elogiado alrededor de todo el mundo por su liderazgo ejemplar.